Música Estaba ahí, pero no me salió caro porque tuviéramos borrado pues no sé, los telerados demasiado baratos y así pero voy a hacer cuenta si es más caro que Ecuador esta es la bajada a las minas que la olviden hay tanto turista como nosotros le hicieron caminito, barandita inclusive una virgen que ya vamos a ver aquí estamos bajando a las minas de sal a las minas a las minas a las minas ahí tienen el gran amigo ¿Dónde estás? de Medellín No, es que es galán Pues se supone que desde arriba La van Tiran la sal Y comienza a quedar más clarito O hasta el fondo Y vuelven y la suben y la lavan Y así Hasta que sacan el trocito de sal Una roca muy rara Se dice que todo esto Antes, mucho antes, antes, antes Fue mar Entonces por eso hay sal Me invitas a revolcarnos Guau Se está mejorando Por tanto turístición está virgencito Y aquí el padre de Antonio Se tiró un poema súper bonito Muy bonito Que seguro lo transcribiré Al fondo está Salinas Cerca de mediodía, creo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y aquí Y aquí La Y aquí Y aquí La Sí, bonito pueblo para venir a buscar espérenos En tiempos del fin del mundo Mira los acetatos ¡Gracias! Hay baños públicos para hombre y mujer, debajo como es el parque Hay un restaurante que se llama La Vaca Buena comida, no tan cara La Vaca Mediodía en Salinas ¡Vole! Eso ¡Gracias! 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 Per sognarti devo averti vicino E vicino non ancora abbastanza Ora un raggio di sole si è fermato Proprio sopra il mio biglietto scaduto Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue folle da Buonanotte, questa notte per te Buonanotte, buonanotte mogliettina Buonanotte tra il mare e la stanza La tristezza passerà La tristezza passerà domandina E l'anello resterà sulla spiaggia E i uccellini nel vento Non si fanno mai male a modi più grandi di me E dall'alba al tramonto sono soffri al sole Buonanotte, questa notte per te È una canzone abbastanza buona Però è molto... come si dice? Con ironia Si dice? Con sarcasmo Con sarcasmo, sì Perché è una canzone per una chica Le dice buonanotte, buonanotte Però al final le dice Duermi, duermi, io me voy Perché è mia ora di dirte Però è abbastanza buona Quasi la canzone non sale . Per il piano C'è Chi Il storico C'è criticism Qu'è Ve Fa bes Bueno, no sé, ahí se está suciando el lente, pero esta es la Cueva de Espizos Acá hay mucha agua de la peña Es decir, no se puede subir Segundo piso Salinas Guajala Acá hay mucha agua Hasta que hay grafitito y suelen acampar Sparch También ha mandado a Valeria Sí, yo Valeria Es todo el cañón de estas dos rocas o peñas o no sé cómo se dice Ya por aquí está llegando, no sé, al acueducto Jera Ya por acá se termina el camino No sé si hay subida arriba, debe haber más fácil Pero por acá se termina No sé si hay huelga, no sé, al acueducto de la pared No sé si hay huelga, ya sé, al acueducto de la pared No sé si hay huelga, ya está cañón de la pared Sí, con lo que hace ya está Este es el paisaje que queda como arriba del bache, lado izquierdo. Hay ovejas, hay una casita, si algún día se quieren perder y salir de la vida, por aquí es. Gracias por ver el video.